Este domingo se cumplen 6 años del deceso de, la diva de la banda, Jenny Rivera, en este marcó una de sus fans aseguró que ha sido poseída por el alma de la cantante, y es que resulta que la cadena Telemundo, por medio de su programa, caso cerrado, presentó el caso de una mujer que asegura que fue poseída por su espíritu y ahora no habla, solo canta y habla, cantando, a la mujer de nombre Wendy fue demandada por su marido ya que este considera que el hijo que tienen en común corre peligro al lado de su madre, esto debido a que la mujer no habla sino canta, ante esto, la madre de la joven dijo que su hija no está loca simplemente está poseída por el espíritu de Jenny Rivera y eso está comprobado por una espiritista.